Hoy os voy a enseñar los errores que no tenéis que hacer con vuestra Nintendo Switch para que no os suceda esto Y es que sois muchos de vosotros que a lo mejor sin querer cometéis estos pequeños errores muy comunes y eso va a hacer que estéis perjudicando a vuestra Nintendo Switch Chicos, que tenéis que verlo como vuestro tesoro Y es que Crash, que más que intentar hacer que nuestra Nintendo Switch esté al 100% siempre Tanto por dentro como por fuera Primer error que cometéis muchos de vosotros que ya tenéis vuestra Nintendo Switch Ah, y aquellos que vayáis a comprar una Nintendo Switch Pues mira, ahora ya lo sabéis Es sacar los Justice, chicos No intentéis forzarlos ahí al máximo ni nada Tienen un pequeño botón que haciendo así se sacan Y muy importante, cracks Muy importante Hay que tener mucho cuidado con estos raíles Y no meter tanto el mando ni al revés Ni en el sitio que no le toca Esto puede dañar estos raíles Y puede hacer que este mando se te rompa Muchos de vosotros me enviáis mensajes de que los mandos no se os sincronizan Que no lo lee Que le puede pasar a mi mando Y muchas de estas cosas que os suceden Es por estos pequeños errores que vais cometiendo Y esto hace que se dañen los raíles Primer error Que ya tenéis que empezar a no hacerlo Segundo error Ahora vamos a ver más estéticamente la consola Tú te has comprado una consola como yo, la mía y es roja, ¿vale? Y luego ves que salen muchos más modelos Como el de Zelda, como el de Pokémon, Diamante y muchos más Que están muchos más guapos y tú decides comprarte cosas como estas Pegatinas para que tu Nintendo Switch cambie Esto al principio puede ser muy bonito Chicos, pues decís Wow, he cambiado mi Nintendo Switch por completo Qué guapo está ahora Pero a la larga te puede ser muy perjudicial ¿Y por qué? Pues muy fácil Tú te has comprado unas pegatinas Las has puesto Te ha quedado tu Nintendo Switch súper bonita Pero a lo mejor te llegas a cansar de ella O de tanto usarla Se te pone muy sucia No la puedes limpiar y la quieres quitar Eso va a hacer que cuando tú la quites A veces la consola se te quede pegajosa O incluso no la puedas quitar del todo Y eso va a hacer que tu consola Ya no esté como antes Ah, y muy importante Te voy a decir un pequeño truco Para que tu consola esté siempre súper súper bien Porque si tú a la larga quieres vender tu Nintendo Switch Para cuando salga la nueva consola Chicos, todos estos errores te van a servir y mucho Pero en especial el truco que te voy a decir en este vídeo Así que estante muy muy atento Y por cierto, ya que estás aquí Vete ahí abajo, suscríbete y activa la campanita Para no perderte ninguno de los vídeos de tu Nintendo Switch Así como noticias de muchos de los juegos Y los súper directos que estamos haciendo con suscriptores Ah, y si compartes este vídeo con un amigo que va a tener a Nintendo Switch O que la tiene o que se la va a comprar O futuro jugador de Nintendo Switch Compártelo porque me haces un favor Vamos a seguir y otro de los errores que cometen la mayoría de la gente Es que Cracks, esta consola es portátil Y te las puedes llevar a cualquier lugar Eso va a hacer que tú la cojas Y te la lleves así tal cual Pues error, error Pero muy, pero que muy grande No olvidéis, Cracks, que nuestra Nintendo Switch tiene que ser nuestro tesoro Y lo tenemos que cuidar al máximo Ya he hecho varios vídeos en el canal De a lo mejor de muchos accesorios Y uno de los fundamentales es este, Cracks Si te la quieres llevar a cualquier lado Funda sí o sí Dura, chicos Que sea durita No de estas fundas que tú haces así y doblas la consola No Cualquier sitio que vayas Sea casa de un amigo Sea que vayas a salir afuera al portal de tu casa Al parque de tu casa Da igual Llévatela Porque una vez se te caiga la consola al suelo Así, tal cual Puede ser que ya tu consola no vaya igual que antes Y eso también puede ser perjudicial para el truco que te voy a decir después Cuarto error, Cracks Y ahora sí, seguimos Y ahora es que estamos jugando nosotros a un juego Y decimos, ah, me he cansado de este juego Pues yo voy a hacer así Y voy a extraer el juego tal cual Pum Como estoy jugando Extraigo el juego No, Cracks Esto daña a tu consola Y aparte de que puede dañar a tu consola Puedes perder la partida del juego Bueno, lo más seguro es que pierdas la partida del juego Además, si no la has guardado Si llevas una hora jugando Y no la has guardado Y haces eso Te juro que el cabreo que vas a pillar Va a ser descomunal Así que, Cracks Si queréis cambiar de cartucho Nada más Salir del juego Ponéis al menú Home Y ahí cambias el juego El cartucho Y ya está No tengáis prisa Recordad Que nuestra Nintendo Switch Es el nuestro tesoro Este tesoro Que a la larga Te puede servir Para otra cosita Que lo vuelvo a decir Que te lo voy a decir Más adelante Quinto error, Cracks Y este error Tenéis que tomarlo Pero muy, pero que muy en serio No significa que los otros errores No lo toméis en serio Sino que este Tenéis que cumplirlo Al pie de la letra Y ya que es un error Que podéis cometer Muy fácilmente Sobre todo porque es una consola Que te la puedes llevar A cualquier lado Y en cualquier lado La puedes cargar Chicos No carguéis Vuestra consola Con un cargador Que no sea oficial De Nintendo Switch Cargadla Siempre con el cargador Que te viene Y si se te rompe Gástate un pequeño extra Y te lo compras oficial No utilicéis cualquier cargador Que por ahí De móvil Que dices Va, lo voy a probar Lo pruebas Y dices Ah, funciona Sí Pero la carga de esa batería No va a ser igual No te va a durar lo mismo Y eso va a hacer Que tu consola Poco a poco Vaya perdiendo la batería Que tiene Que la batería Vaya perdiendo su potencia Yo esta consola Mi Nintendo Switch Chicos Las tengo desde el primer año Que salió Y yo no he tenido Ningún error Con la batería ¿Por qué? Porque siempre La he cargado Con el cargador O en el dock No se te ocurra Cargar tu Nintendo Switch Con un cargador Que no sea oficial De Nintendo Así tú veas Que el de tu móvil Te funciona No A la larga Va a ser perjudicial Y ahora sí Crack Te he estado hablando Durante todo el vídeo De un pequeño truco Para que le saques Máximo partido A tu consola Y es que Muy pronto Van a sacar Una nueva Nintendo Switch Chicos La Pro La Nintendo Switch 2 La que sea ¿Vale? Y tú el día de mañana Te la quieres comprar Pero no tienes suficiente dinero Para poder comprarte Esa consola nueva ¿Y qué puedes hacer? Dices Bueno Como va a ser una nueva Nintendo Voy a vender Mi Nintendo Switch ¿Vale? Y quieres vender tu Nintendo Switch Para poder comprarte La nueva ¿Vale? ¿Eso qué va a hacer? Que cuando tú vayas A vender tu consola Según como esté tu consola Si la tienes llena de pegatinas Como te he dicho Si la tienes Asquerosamente mal Si la has cargado Con un cargador Que no es oficial Te van a dar Cuatro duros Además Si la llevas Sucia Y súper mal También Pues ¿Qué tienes que hacer Para que te la compren Al máximo que tú quieres? Pues muy fácil Te vas a este vídeo Que te está enseñando aquí Y limpia tu consola Como te estoy enseñando Con esos productos Que no le van a hacer daño Y van a hacer que tu consola Este como el primer día Así que Vete a ese vídeo de ahí Limpia tu Nintendo Switch Y hazme caso Hazme caso No hace falta limpiarla cada día Ahí en el vídeo Te recomiendo Cómo tienes que hacerlo Y cuánto tiempo Cada cuánto tiempo Tienes que hacerlo Así que te espero En ese vídeo de ahí Para que le saques Y que tu consola Este Como nueva Como el primer día